Está claro que la estrategia del sanchismo hoy en la sesión de control es embarrar esta sesión de control para intentar tapar esta trama de corrupción. Mire, este tema es muy gordo y ustedes lo saben. Este tema es muy gordo y no lo digo yo, no solo lo dice el sumario, lo dicen sus caras, sus caras. Ahí se ve la preocupación que tienen ustedes porque esta trama se puede llevar por delante a este gobierno.